Ay, poder En la sangre De Jesús Hay poder Hay poder Alabado sea Dios Porque en ella hay perdón Y me limpia De todo pecado En ella hay salvación Es mi escudo Protector La preciosa sangre Del salvador Hay poder En la sangre De Jesús Hay poder Hay poder Alabado sea Dios Porque en ella hay perdón Y me limpia De todo pecado En ella hay salvación Es mi escudo Protector La preciosa sangre Del salvador Cúbreme Señor Con la sangre De Jesús Báñame por dentro Y por fuera Báñame por dentro Que jamás en mar Llegué a mi ser Haz creado en mí Tu poder Cúbreme Señor Cúbreme Señor Con la sangre De Jesús Cúbreme Señor Báñame por dentro Y por fuera Que jamás en mar Que jamás en mar Llegué a mi ser Haz creado en mí Tu poder Hay poder Hay poder Hay poder La sangre De Jesús Hay poder Hay poder Alabado sea Dios Porque en ella hay perdón Y me limpia De todo pecado En ella hay salvación En ella hay salvación Es mi escudo Protector Preciosa sangre Del salvador Cúbreme Señor Con la sangre De Jesús Báñame por dentro Y por fuera Que jamás en mar Llegué a mi ser Haz creado en mí Tu poder Cúbreme Señor Cúbreme Señor Cúbreme Señor Al poder, al poder, al amado sea Dios, porque en ella hay perdón, en el limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Tú ven, mi Señor, con la sangre de Jesús, bañame por dentro y por fuera. Deja más que el mar llegue a no ser, haz peor de mí tu poder. Haz peor de mí tu poder. Haz peor de mí tu poder.